y activen sus oídos estas son las últimas noticias atención un activista de fundarredes estuvo tres años preso fue presionado a declararse culpable y juzgado por delitos que no le son imputables hola qué tal mis queridos oyentes bienvenidos paz y bien para todos ustedes continuemos con la información alexis bernardo bustamante molano insiste en apelar su caso procurando la tramitación de los diferentes recursos dispuestos por la ley para lograr la revisión y rectificación correspondiente otra vez como siempre han aplastado a un indefenso inocente una vez que caen tras las rejas de la prisión de maduro no tienen mucha oportunidad de ver otra vez las calles es muy posible que se pudran allí adentro escuchen bien alexis bernardo bustamante molano es primer teniente gnb y fue funcionario de la dgc y m hasta que se retiró de la fuerza armada bolivariana y se hizo activista de la organización fundarredes en el estado zulia pero su pesadilla empezó en el táchira hace casi tres años un 17 de mayo de 2019 cuando conversaba con el capitán useche un oficial del ejército adscrito a la dirección general de contrainteligencia militar dgc y m quien ordenó su detención sin previa orden de juez alguno estuvo secuestrado desaparecido durante 13 días forzosamente su familia estaba más que preocupada y no sabían su paradero le negaron comunicarse con su abogado privado escuchen bien cuando por fin pudo hablar con sus seres queridos les contó que en ese tiempo fue golpeado y humillado de todas maneras posibles nueve días después de haber sido detenido lo presentan con un defensor público ante el tribunal militar tercero de control mikel enrique mezquita pión con evidencias signos de tortura recibida el médico forense que lo chequeó no plasmó en el informe los signos de tortura es terrible y triste todo lo que pasa en venezuela con los presos políticos y ni pensar la pesadilla que están viviendo los presos comunes que nadie los defiende y se olvidan de ellos es desgarrador esperamos que se haga justicia y esos presos tengan juicios justos y que se respeten sus derechos humanos y de libertad de expresión la corte penal internacional está haciendo una investigación contra el régimen de nicolás maduro todo eso es evidencia de crímenes de lesa humanidad paz y bien para ti y toda tu casa muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final hasta aquí la información de este vídeo hasta pronto chau